El monegasco de Ferrari fue escoltado por su compañero Sebastián Betel. El monegasco Charles Leclerc Ferrari fue el más rápido este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Baren de Fórmula 1, que tiene lugar este fin de semana en el circuito de Shakir. En la mejor de sus vueltas, Leclerc cubrió los 5.412 metros de la pista de las afueras de Manama en un minuto, 30 segundos y 354 milésimas, 263 menos que su compañero alemán Sebastián Betel. En una sesión en la que los Ferrari clasificaron justo delante de los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas, líder del Mundial que giró a 954 milésimas, y del inglés Lewis Hamilton, cuarto, a un segundo y dos décimas. La sesión se desarrolló a pleno sol y a 28 grados menos 44 en pista y que resultó prácticamente intrascendente, ya que la calificación y la carrera se disputarán con luz artificial, en horario nocturno. Las únicas incidencias del entrenamiento fueron el trompo del inglés George Russell, Williams, y la salida de pista, que provocó una bandera amarilla. El canadiense Lance Stroll, compañero del mexicano Sergio Pérez en Racing Point, nueva denominación de Force India, tras el cambio de propietario. Eko se inscribió decimocuarto en la tabla de tiempos, a dos segundos y medio del crono de Leclercq. El segundo entrenamiento libre se disputará a partir de las 12 del mediodía horas. Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el GP de Bahrain, 1. Charles Leclercq, Montt, Ferrari, 1, 30, 3542. Sebastian Vettel, GR, Ferrari, A0, 2633. Valtteri Bottas, Finn, Mercedes, A0, 9744. Lewis Hamilton, GBR, Mercedes, A1, 2475. Max Verstappen, H.O.L.I.G., Red Bull, A1, 3196. Pierre Gasly, F.R.A., Red Bull, A1, 4617. Carlos Sainz, ESP, MC Laren, A1, 598. Nico Hülkenberg, GR, Renault, A1, 6869. Daniel Biak, Rú, Toro Rosso, A1, 98510. Kimi Raikkonen, Finn, Alfa Romeo, A2, 03111. Daniel Ricciardo, AUS, Renault, A2, 04712. Kevin Magnussen, Dean, Haas, A2, 24813. Alexander Albón, GBR, Toro Rosso, A2, 52014. Sergio Pérez, Mex, Racing Point, A2, 531115. Lando Norris, GBR, MC Laren, A2, 59116. Antonio Giovinacci, ITA, Alfa Romeo, A2, 59517. Romain Groslin, F.R.A., Haas, A2, 64118. Lance Stroll, Cannes, Racing Point, A3, 16419. George Russell, GBR, Williams, A3, 83420. Robert Kubica, Paul, Williams, A3, 899.